extraño extraño que extraño no necesita agua no dice nada está al 34% sí sí necesita de todo bueno de todo de todo tenemos que tenemos agüita tenemos pastillas encima ya me imagino que no porque yo lo que quiero es esto fíjate que no me acuerdo tampoco si tenemos tira no podemos dejarlo ahí encima en serio tenemos palitos no pues no no tenemos palitos genial que bien que bien que bien lo que toca no si era por palitos antes de morir deshidratados también podríamos haber mirado si había pastillas pero para purificar el agua no se necesita fuego no creo que no usemos las que están en peor estado no ajá sí ya lo sé Larry no 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 y con las pastillas darle las pastillas no use use ya está ya hemos purificado el agua si nada pero era por si purificaba más por esas casualidades sabes así se sacaba agua de por ahí exacto bueno tenemos un poquito mejor sí lo mejor podríamos comer un poquito no ahora que tenemos comida y sí bueno tenemos comida en abundancia pero están pero están esta está cocinada sí como ya ole esto está cocinado esto está cocinado y las otras tío las otras las tenemos guardadas seguro sí ahí están pero se me van a poner malitas eh sí habrá que cocinarlas lo que tenemos que hacer es leña tío exacto no tenemos nothing de leña nothing de nothing cuánto falta para el amanecer menos de una hora palitos dónde estáis se han escondido mira mira un palito dos palitos perdón un stick dos sticks tres sticks cuatro un palo dos palos tres palos la vida es un palo que no sé qué recibimos palos por todos lados como era aquello de un globo dos globos tres globos no lo sé yo recuerdo la vida es un globo que no sé qué yo recuerdo una cosa que me decía mi prima era si la vida te da palos cógelos palo gratis no lo voy a soportar yo la voy a espabilar no decía sí eso era yo la voy a soportar yo la voy a espabilar sí lo tuyo ha sido un poco más andy lucas eh un poco no lo voy a soportar no que tú eres de los de los capaces de diferenciarlo a andy lucas o de los que no ni idea yo no sé quién es andy yo no sé quién es lucas a mí me los ponen delante y para mí bueno son andy lucas hostia se ha reparado tío no se ha hecho nada ¿no? está bien espero que no está sanote ¿no? nos lo pondría es que hemos cogido muy pocos palitos eh sí pero la rama aquella que había en el suelo no la podemos romper para hacer leña sí pero no quería castigarle más de la cuenta ya bueno quien dice leña dice tres palitos ya además me acuerdo que íbamos con el hacha chunga pero bueno hostia 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 se está helando pero bueno pero bueno ha cogido ha cogido madera de la buena eh sí cierto pero que le ha pasado porque tiene tanto frío porque se ha estado un buen rato ahí a la intemperie eh a ver si es que está uuuh riesgo de hipotermia riesgo de hipotermia vámonos para adentro a hacer fuego antes de que le de la hipotermia de verdad y entonces nos tengamos que quedar en cama y entonces sí que la liamos pero si tampoco hemos estado tanto rato ¿no? ah pero claro como le faltan los guantes imagínate que viene el lobo y se pone así en plan churro venga tíale tíale cerillas al lobo a ver si se asusta a ver si le das en un ojo con una te chamuscas un párpado ¿es un palito o una rama? una rama y ahí hay palito hay palito es el señor de los palitos tin tin palitos y no sigo porque nos cobran copyright a ver Larry ya estás en casita venga ahora vamos a hacer fuego te vas a sentir mejor no la cagues Larry tú ante todo no la cagues que en principio para que no dices que queríamos hacer fuego antes para cocinar y la ha cagado Larry Larry ¿qué te he pedido? ¿qué te he pedido? por dios que no la cagaras este hombre hace lo que quiere es psicología inversa tienes que usar psicología inversa vale, la vas a cagar es que la vas a cagar si es que lo veo ¿así? creo que ha dicho que quiere jamón jamón pero jamón no necesitas cocinarlo tito curarlo exacto bueno, lo puede cocer lo puede cocer pero alright 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 man tenemos doce palitos esto esto es bueno una hora vamos a meter dos horas bien y vamos a cocinar y hacer agua vale vale ¿tenemos más en algún otro armario o no? creo que no lo que tenemos que hacer es hacer un severo inventario voy a hacer agua primero vale un severo inventario de la mochila ok, me parece que tenemos ahí un patiburrillo de cosas ¿sabes? en la mochila ¿que dices? ¿que ha dicho? no me he quedado a lo mejor se ha quejado del peso o de lo pesados que somos también puede ser en todo caso de lo que no se puede quejar es del botín de papel que pilló ya ves que tiene aquí para bueno, para alimentarse para una algodad gitana tiene hombre tanto, tanto no se no son de estas que duran como dos días, dos o tres días y se come mucho se come mucho se come muchísimo entonces igual no llegaría pero donde comen dos comen tres eso... eso es así pero... es que normalmente en una bolajita hay mucha gente también nada bueno, once minutos ya no tiene hipotermia creo no tiene un poquito de sed para variar sí, un poquito de hambre también si es que no para tío este tío yo no sé como sería en su vida habitual pero es que no para hay que hervirla tenemos dos litros hay que hervirlos, ¿no? sí muy bien le ha sobrado un minutito muy bien Larry calorías trece tío trece, trece calorías es un tentempié dónde vamos es un cachito, un cachito de conejo pero es que no es ni un cacahuete eso ochocientas ochenta, ochocientas ochenta y la del lobo setecientas setenta va, pues la que más es la del ciervo sí ya está otra vez con sed es que es que es un no parar es que debe ser muy, muy, muy salada la de... a ver, vamos a ver cómo está el tema a ver a ver, vamos a ver, vamos a centrarnos sí, ¿qué llevamos en la mochila? teníamos una... una trampa rota cierto que hay que arreglarla os sigo recoger las piezas que se pueden recoger ¿qué ha hecho? la ha roto para recoger lo que se podía aprovechar ¿y dónde está? pues... lo llevarás encima o tripa o madera o... no lo sé llevamos dos rifles vamos a dejar uno sí sí esto es... fue el... para las lámparas para las lámparas, sí hay que dormir abre latas dos anzuelos vamos a dejar uno en un cajón hombre, los anzuelos tampoco pesan tanto, ¿no? no pesan pero... pero ahí están pero ahí están ¿sabes? 0,02 kilos sí, pero... oye, son 0,02 hay que... hay que economizar el tema esto que era... ah, sí, la... el de esto de emergencia cierto y la ropa... esta... ¿qué pasa? o sea... a ver, lo que llevamos equipado y lo que no ostia, las botas las botas están ya en las últimas necesitamos hacernos unas botas ya a ver, esto vamos a reciclarlo las celtines estos ¿no? sí harvest ahí vale y los tejanos estos casi que también, ¿no? ¿son más calientes los otros o...? sí sí sí, sí o sea, son iguales o para estar en mejor estado esto sí, sí, sí cierto, pues nada, pues los otros fuera sí que lleva guantes, lo que pasa es que no se le ven vale, 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 vale vale, vale hoy va a ser un día tranquilo amigos, vamos a estar aquí en casita sí, además tiene la condición bastante baja, no es cuestión de mandarlo por ahí y hacer el gamba tenemos comida, ya tenemos leña también como que condición baja, sí está bien estamos a 33% ¿y eso? pues porque nos hemos levantado muy mal algo nos pasó antes de acostarnos y algo nos pasó, ¿no? sí, que comió comida en mal estado claro, pues aún no estamos del todo recuperados y el haber casi pillado hipotermia ha hecho que volvamos a bajar un poquito a través de condición ya nos estamos recuperando poco a poco ok a ver, tenemos dos libros de lectura la pluma esta la podemos dejar, por ejemplo sí, nos podemos hacer un té de vallas de esas para mantenernos calentitos luego si queremos ¿esto qué era? Old Man's Bird... o sea, Licken Licken, sí Old Man's Bird, digo, es barba de hombre viejo sí, sí pero ¿qué me estás contando? sí, sí son barbas de Licken ¿un té de qué decías? ¿de escaramujos o de hongos? de escaramujos ¿te mola más? sí, me mola más me mola más la palabra escaramujo, ¿no? escaramujo tiene su qué a ver, aquí tenemos muchas cosas vamos a ver si nos vamos centrando un poco los libros, ¿qué hacemos con los libros? hombre, no los vamos a llevar todos encima todo el tiempo a no ser que nos vayamos a mudar no tiene sentido llevarlos encima y una vez nos los hayamos leídos solo nos sirven como combustible así que es que ninguno nos deja acción ah, bueno, porque el research claro pues nada los libros los guardamos la tela casi que también también aunque tenemos ropa chunguilla, ¿eh? hombre, sí, podríamos también en un momento dado los pantalones ¿y eso amarillo no lo llevamos puesto? nos quita la chaqueta nos quita la chaqueta nos quita la chaqueta que nos da más no, nos da menos no, nos da más la chaqueta así es verdad, tienes razón entonces eso quizás también tendríamos que reciclarlo lo reciclamos lo guardamos por si acaso por si acaso guardémoslo por si acaso tenemos algún ataque de lobo en breve o algo así nos volvemos a quedar sin chaqueta a ver esto está en 57 tenemos por ahí una una piedra de afilar sí, tenemos tenemos dos linternas esta está vacía y esta tiene 15 está en peor estado pesado pesa más pesa más pesa más porque está, porque está llena hombre, pues sería cuestión de dejarla que está vacía, ¿no? dejamos la que está vacía lo decían para rellenarlo con esto rellenamos la que está, ¿no? sí vale, la que está vacía la dejamos no, enciendas uff, uff linternas linternas ¿dónde estáis, linternas? vale para rellenar la linterna ¿cómo era, tío? actions refuelve, ¿no? sí si también nos hagamos el peso del otro ¿no? del sí, del del fuel, vamos, de la botella de fuel bueno, se ha pasado a la linterna sí kit de costura como jodido, pero bueno, lo llevaremos encima, ¿no? sí todo el papel, la ropa hombre, la chaqueta de recambio la podemos dejar ¿y si nos ataca un lobo? pues, venimos a casa y nos vestimos lo que hace la gente civilizada sí, bueno yo cuando voy por el bosque y me ataca un lobo, vuelvo a casa y me pongo una chaqueta nueva bueno, bueno, bueno bueno, bueno, bueno no voy con una chaqueta de recambio para que el lobo me la muerda también ¿y si lo que te ataca es una loba? si lo que me ataca es una loba, entonces ya no vuelvo a casa en varios días nada, este es el libro que se puede quemar, ¿vale? que es el que no encontraba, ¿dónde anda? ¿dónde anda? claro, con la... con las maderas vale faltan cerca de 6 horas para el anochecer vamos a ir mirando estos temas, ¿no? exacto 34% curado, este está bien bien y este, está bien pues tenemos para hacer guantes ¿sí? ¿cuántos hacían falta para dar guantes? me dan dos ¿eran dos, seguro? no lo sé, no me acuerdo ¿eran dos o eran tres? no me digas que son tres mira, teníamos otra lámpara ahí mira tenemos aquí para montar una tienda de... eran cuatro cuatro y dos habrá que ir a ver si dejamos puesta una trampa, ¿verdad? pues fíjate que tengo mis dudas me parece que sí que dejamos puesta una esto está bien también bien esto no, esto no las tripas la mayoría estarán bien porque hacen un cacho de rato que están ahí pero estoy viendo que no 34% esto también está bien bien mira, esta serviría para los guantes bien esto también está bien que era para no sé qué para las botas para las botas por lo menos tenemos ahí una esta también está esta no esta sí sí pues... lo que pasa es que ahora trampa tenemos que hacer una sí, tenemos que hacer una podemos hacer una e ir a ver cómo está la otra y poner esta ¿dónde estáis trampas? ¿dónde están las trampas, tío? ¿es esto? no esto que es flecha esto es flecha ¿no estaba hacia el principio de todo? sí pero no lo he visto a ver, aquí es esto, nos falta la tripa ah, cierto pues vamos a hacer de tripas corazón, ¿no? sí teníamos por aquí una que estaba curada ya venga es verdad Larry, nadie lo va a necesitar tiene toda la razón no no, encienda la venga la Larry en 30 minutitos se craftea la trampa vale comandamos de condición 35% ¿cómo lo ves? bueno quizás ir bien alimentados seguimos llevando sobrepeso, eh que coma un poquito que pegue un trago que pegue un trago ah y a que hasta ocurra el sonido de mi ordenador sí, sí, sí y no tenemos por qué llevar toda la carne ahora mismo, ¿no? para ir a ver la... no, porque no vamos al asados exacto entonces no hace falta dejar toda la carne en el asados exacto ni todos los botes de... a la que lo acabo de ver de... antibiótico es, no... ¿cómo se le llama? sí, antiséptico no antibiótico ahí está ya está pues mira, ahora vamos bastante bien de peso alright ¿todo listo? todo listo llevamos el rifle por si acaso sí vale ¿es el que tiene balas? sí vale sí, sí cuatro balas muy bien que sería una película de... de la iglesia pero con bastante menos personal 796 balas sería no el resto de la película sí me da la sensación que camina más rápido sí, claro va con menos peso que es lo habitual va bien alimentado con menos peso o sea, molaría también poder matar a los pájaros a los pajarillos, eh la verdad es que iría muy bien comer... no están ¿te acuerdas que aquí siempre había unos? sí, sí qué raro se habrán escondido estará llegando el apocalipsis hombre, un poco ya lo parece, eh sí ciertamente hago la típica broma del mojón o es igual mmm... tú mismo lo dejo a tu criterio ¿esto es un mojón? ah, no no, no lo es ¿y eso? esto sí esto sí mira tú por dónde era un... un mojón de comepiedras si has visto la historia interminable la he visto, la he visto ¿te acuerdas del comepiedras? de acuerdo del comepiedras era peligroso estar cerca de él a la hora de la comida un personaje... un personaje curioso, eh donde los haya la verdad es que sí lo que pasa es que era eso era un poquito peligroso estar cerca de él mientras... mientras picaba algo donde te podía caer un... un cacho de roca en la cabeza y dejarte el helo para toda la vida pues sí pero oye no hay mal que por bien no venga como decíamos unos capítulos atrás a lo mejor te dan... te dan una subvención y no hace falta que tengas que ir a trabajar cada... jodido día y a todo el que te pregunte a qué te dedicas no... yo es que vi una vez a un comepiedras y la peña flipada a ver... ahí hay algo ahí hay algo un conejo para la saca ole a ver... a ver... pequeña hoguerita o... o pasando o pasando ¿cuánto rato va a tardar? una hora y siete minutos pues a hoguerita, ¿no? venga pues menos mal que lo has dicho porque yo ya he llegado por faena, eh usamos... el libro si te gusta eso, el de más libros sí, sí, sí más que... que pesan esos libros y... has visto Fahrenheit no, pero... pero... no sé ese cuál es una vez vi el final de la película y dije yo pues para ver el final no... no tiene gracia y... y cambie en peli no está mal pero el libro está muy guapo, tío me cago en la leche Larry Larry además no sé cómo te lo haces Larry que nunca te va bien la lupa en el exterior, nen creo que os va a hacer y ya, eh, de tal forma no, no, por eso la lupa le ponen 0% usa... usa el libro, usa el libro, que da un 95% y ya que lo tenemos pues sí, te recomiendo que te leas el libro de Fahrenheit 451 está muy guapo, tío en serio, eh lo pillaré y lo pillaré por ahí joder, Larry, tío en serio, Larry en serio no he sido capaz de encender un libro que te pone un 95% nos vamos a quedar sin cerillas otra vez sin cerillas, sin yesca, sin nada y sin conejo la yesca no preocupa tanto porque, bueno sí, ya se hace con palitos palitos tenemos aquí para dar y tomar pero cerillas sí, sí da mal rollito, eh como no sea capaz la tercera vez es para... es para dejar que se muera sí, sí es para dejarlo aquí y muérete, muérete oye, ve a por el lobo ve a por el lobo... desarmado y dejar la serie he hecho el libro no, el libro da poco tiempo he hecho palitos sí, he hecho unos palitos para una hora ahí y vamos a por todo a por todo por el conejo a por el conejo venga que mal ha sonado eso a que mola el sistema estereo de mi ordenador bueno, es curioso, es curioso, lo veo por dos lados bueno, ya está lo tenemos todo ya vale, cogemos la trampa, no? cierto y la volvemos a poner y ponemos la nueva cierto ostia, ventisca, ventisca, teo ventisca ventisca, nen pues coloquemos las trampas y volvamos se está levantando, se está levantando, ventisca, atención chen, 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 chen hay volvamos a casa entonces venga, sí, sí, mejor paso por encima del fuego nooo creo que aún nos quemaremos no te asustes, que era broma dispara al fuego, dispara al fuego nooo, nooo vale 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 vale, de verdad, que que game player que gamer más clásico eres, Serny, de verdad no me dejas hacer nada extraño si esto fuera un GTA pero teniendo las balas contadas pero no lo es por eso por ahí está la gracia hacer el loco en Londra ahora porque es nuestra primera partida que bastante bien nos está yendo va a ser la primera la verdad es que sí yo te lo digo en serio o sea, yo ni de coña pensaba que íbamos a durar más de una semana yo tampoco esperaba que aguantáramos tanto esperaba que aguantáramos quizás un par, tres de días y que acabábamos muriendo perdidos por algún lado intentando buscar la cabaña del cazador o algo por el estilo pero si le vamos pegando el rollo estaría guay un reto tipo pasar tres noches fuera a la intemperie un reto, un logro de estos que tiene el juego sí, sí, pero para eso mejor tener ya la la ropa hecha con piel toda y el saco de dormir hecho de piel también que ese ya es más chungo porque me parece que es de piel de de oso todavía no nos hemos cruzado con ninguno no, no y según tengo entendido para abatir a un oso necesitas por lo menos tres balas en la cabeza que es como en serio y me va a dar tiempo a dispararle tres veces en la cabeza antes de que me destroce a ver, quedan dos horas está relativamente cansadillo que sea pescar o pasando hombre, podíamos aprovechar, sí y ya rematar el día con un poquito de pesca, ¿no? aunque andamos un poco escasos de leña, ¿eh? de leña no sé yo si mejor aprovechar para pillar leña, tío bueno, también es una opción, como lo ves tenemos bastante comida ahora mismo no estamos muy bollantes de leña, ¿eh? pues cogemos leña y vayamos para casa y ya pescaremos mañana venga venga, da tres palitos venga, tres, cinco minutos, tres palitos venga palito palito este al final va a acabar haciendo como aquel friki que hacía la torre Eiffel con palitos, ¿no? con palillos ¿estás hablando de la película de la cena de los idiotas? no, yo estaba hablando de un vídeo que vi en Youtube de un friki que hacía figuras con palillos y el reportero sin querer se lo cargaba a ver le daba un viaje con el cable o no sé qué y lo mandaba a tomar por culo todo me suena, me suena y se quedaba el pobre hombre con un careto sí, sí, además ahora acabo de acordarme que en dicha película era con cerillas cerillas que hacían las construcciones venga, venga Larry, aguanta un poquito venga, venga solo un poquito Larry que está esto lleno de palos madre mía, hemos triunfado con los palitos ya ves, ya ves un momento, vamos a pilar aquí una de palitos ya te digo importante que ya los quisiera el señor Ikea esto lo vendemos y montate una mesita sí, ya lo sé Larry, ya lo sé ya enseguida volvemos no te asustes a ver, cómo está nada, nada sí, el tiempo justo para pegar cuatro pasos y volver qué naranja se ve el cielo, ¿no? sí las montañas sí, muy otoñal sí, sí ¿qué es eso? una piedra pensaba que era algo más fructífero no, parece que no bueno, media vuelta sí, mejor sí no hace que nos pase como todas las veces que decidimos alejarnos buscando palitos que nos acaba atacando un lobo mira, más palitos sigamos cogiendo palitos vamos a tener que escribir un cuento de estos con moraleja, ¿no? el niño que salió a buscar palitos y se encontró con el lobo cuatro o cinco veces que hay muchos palitos, tío, es un vicio no puedo parar, es como cuando empiezas a comer pipas, ¿sabes? y al final murió helado todo lleno de palitos y nunca es el momento de parar ya está, ya está vale, vale el pobre Larry está, mira, mira está ya con peligro, con el riesgo de hipotermia un sprint, Larry venga, campeón estaría bien que fuera realista el juego que si corriendo a chocar contra un árbol pudieras caer entonces por el esquino a ver, vamos a probarlo nooo es un tío duro Larry el choca contra un árbol ni se inmuta o sea, no... el que se ha hecho daño ha sido el árbol es que es primo segundo por parte de padre de Chuck Norris y de Celine Dion si, bueno, vamos a ver mmmmm here we come bueno y que? y ahora que? pues bueno, pues soltamos la piel y nada, así bueno, esperad, lo voy a poner en orden donde teníamos las rabbits ah no, que las habíamos cogido aquí tenemos otra vale, pues la me dejo más o menos por aquí ehh... ¿dónde estás piel? por aquí no, son las curadas o sea, son las curadas a ver, esta va a ser un jaleo esto fresh curate vale bueno, pues ya tenemos las cuatro si, bueno, y echa también las tripas, no? ¿las has hecho? si, echalas también vale pero esas no, hombre, no seas bruto ah, perdón, perdón no sé ehh... que? pues eso, pues ahora... está ahí, eh no sé si mandarlo a dormir directamente o que hacemos un té, un té, un té, ¿no? venga, sin un té de escaramujo un té de escaramujo y a dormir venga oye, ¿qué pasa aquí? que nos hemos quedado sin cerillas no me jodas ¿no tenemos más cerillas guardadas? no me digas, tío no, no, no tenemos, eh agüita que bien ahora sí que estamos jodidos ahora sí que hay que mirar de hacer una expedición no tenemos cerillas, eh ni de coña dios mío en la cabaña del cazador no hay, ¿no? pfff... diría que no no dejamos allí pues a dormir y a plantearse una movida muy seria, eh sí quizás debamos movilizarnos de aquí pero... todo lo que tendríamos que llevarnos no, hombre no, 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 no coña aquí el tema va a ser intentar hacer fuego con lupa en el exterior y... hasta que tengamos por lo menos los guantes hechos exacto no sé si podremos aguantar a las botas y luego irnos de aquí vale, vale, vale pero a partir de ahora comer en el exterior bueno, o al menos cocinar en el exterior bueno, sí, cocinar en el exterior aunque sea en la puerta de casa sí y que haga sol sí bueno, siempre se puede ir a las cabañitas no sé si las cabañitas entran a la suficiente luz para hacerlo con lupa a mí que en interiores no funciona la lupa creo yo bueno, ¿qué cama te apetece hoy? pues venga, volvamos a la misma de ayer la verdad es que me gustó esta, ¿no? pues nada, vamos a acostar a Larry así que... na 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 buenas noches Larry que tengas dulces sueños y no te preocupes por no tener cerillas ya se nos ocurrirá algo y si no da lo mismo, lo único que va a morir eres tú exactamente ni siquiera va a venir el coco ni te va a comer no, no tiene cerillas para cocinarte bueno, good night Larry, see you later a ver aquí le ponemos el tope sí este se pega, este... se pega una vida padre en el apocalipsis tanto quejarse no para de zampar, no para de beber de dormir de coger palitos hace lo que quiere, se va de pesca cuando le viene en gusto se pelea con los lobos por placer porque lo hace por placer ya nadie le dice cuando vuelve a casa sangrando de donde vienes con esas pintas bueno buenas noches Larry buenas noches Larry ah, y un saludo prácticamente a todos y a todas